Bien, este encuentro de educadores cívicos se está realizando en coordinación con el Consorcio de Educación Cívica y la Oficina Técnica Provincial. En él participan un gran número de estudiantes también del Liceo Científico, doctor Miguel Canela Lázaro. Aquí tenemos también el profesor Juan Francisco Zapata, un excelente conferencista destacado que está acompañándonos hoy, que tiene el tema central de este encuentro. Así tenemos también otros representantes del consorcio que nos acompañan del Consorcio de Educación Cívica, precisamente porque el 29 se celebra el Día del Consorcio, o más bien de la Educación Cívica. Y por eso tenemos hoy como sede en la provincia de Hermanas Mirabal este maravilloso encuentro con estudiantes de nuestra provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo también por ese vínculo que ha tenido desde hace muchos años la Oficina Técnica Provincial con el Consorcio de Educación Cívica, a través de los diferentes grupos que lo conforman, como es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como también el Ministerio de Cultura en la Pucamayma, entre otras agrupaciones. El objetivo fundamental. Bien, bueno, pues resaltar también la figura de Francisco Ulises Espaillat, también intercambiar con los estudiantes sobre la importancia de la educación cívica, entre otros temas también, y la experiencia también de los conferencistas que tenemos como invitados en el día de hoy. ¡Gracias!